Hola, 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 miren seguimos en un vídeo más y hoy no vamos a hacer comida sino que fíjense que Pau ya va a cumplir años hoy estamos haciendo este vídeo sábado, mañana es domingo, mañana es el cumpleaños de Pau entonces vamos a comenzar a llenar la bolsita de dulces ya, gracias a niña Silvia Fuentes miren este, se va a comenzar a hacer lo de Pau, ahí están miren sí, que en vez de las princesas pusieron a los principios ajá, entonces este entonces se van a hacer para niños y esta para las niñas y miren yo le agradezco a niña Silvia porque por tener este gran corazón con nosotros verdad porque gracias a ella, ella nos está ayudando a celebrar el cumpleaños a la niña se le agradece niña Silvia y espero de todo corazón que Dios la bendiga a usted y a toda su familia gracias niña Silvia, de gran manera le digo que Dios me la bendiga a usted y por tener ese gran corazón con todas nosotros verdad porque también a mí y a la niña Ale nos celebró también ella el cumpleaños a nosotras verdad y así, gracias niña Silvia, de gran manera le digo que Dios me la bendiga y derrame muchas bendiciones el Señor en su vida, en su hogar verdad, que Dios me la bendiga niña Silvia y así va a ir viendo usted todos los videos que vamos a ir haciendo adornando, que todo lo que vamos a cocinar va a ser gracias a usted niña Silvia así es por todo lo que, bueno por todo el dinero que me mandó para que yo pudiera comprar las cosas verdad así es y ahorita vamos a comenzar a embolsar los dulces ya los que van a llevar los juguetitos porque todavía tenemos que ir a traer una silla verdad porque las que están aquí no van a alcanzar la piñata, el pan, porque van a dar sándwich entonces ahí van a ir viendo como vamos a ir subiendo los videos y ya de ahí en donde estén en la fiesta que sería mañana domingo así es que miren vamos a comenzar desde un día haciendo esto porque el día de mañana no nos queremos atrasar entonces miren ahí está de esto se va a poner a los niños aquí están pero este va a llegar de niña primero hagan las de niña y ahí los de niña y esta va a llegar las de niña les dije verdad ajá ahí están los dulces miren los dulces que están aquí para que ustedes lo puedan ver miren miren es surtido miren con bombones le vamos a ir echando unos 10 dulces y un bombón 10 dulces y un bombón ajá ahí está miren si el que no agarro dulce le dan la bolsita ahí me apartan a mí vaya ay la bebé también a niña Silvia también es para usted para los niños de ella y miren estos son los juguetitos que le vamos a ir echando a cada bolsita es para las niñas para las niñas y donde voy poniendo los pijanitos aquí por un ladito para que vayan viendo ellos están los juguetitos miren para las niñas gracias a doña Silvia y también gracias a todos los suscriptores porque los van a ver nos están apoyando nos ayudan nos ayudan nos ayudan gracias a toda esa gente bella que tenemos también porque con vernos con suscribirse con escribir comentarios nos ayudan están ayudándonos bastante si ¿cuántos pasos? ¿cuántos pasos? ¿cuántos pasos les teme? no, hombre por favor que ya todas me lo está echando a la bolsa Dios mío miren esa es la mía creo yo esta niña me salió bien pelionero el tío que quiere ser ya el niño dije allí si no ha puesto la pago aquí me hace falta un juguete y según ella todos los túneles le van a echar a la bolsa esto también mire por eso yo le acabo de dar vuelta a la bolsa va a pagar que será la mía ahora ya vamos a comenzar y así ya es lo que le llevaría para la casa cuantas hayamos yo quiero comenzar a ir a los varones hay dos, cuatro, seis, ocho, nueve vaya entonces guarda esta bolsita mamá que ellas son de niña a uno hay que salir de los bombones porque son dos paletitas si, dos paletas y los botones nos acordamos que ya no teníamos las de bolas ajá es que se ve hasta el traje del príncipe es negro ¿verdad? ajá y de estas son los que no teníamos es que mire supuestamente estas hicieron en vez de las princesas así me dijo la señora donde las compré que a las niñas estas le dieran que esas ya llevaron a ellas ajá si entonces de niña es este mismo si ya 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 pero ya 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 así Ya tiene rosadito, va a usar la orilla. Dos bombones y dos dulces. Sí, ya le echa. Yo lo le he echado. O un bombón y una paleta. Miren, este voladito, que le vamos a poner a los niños al echar este pescadito en agua dicen que crece. Y los chibolitos también dicen. Miren, esto se pone en agua todo y todo esto crece. Vaya, echenle otro juguetillo aquí al niño. Como esponja, ¿verdad? Dos bombones o dos paletas. Una paleta y un bombón. Y dos dulces. Para los varones. Yo le pongo una paleta y un bombón. Pregale mi otra bolsa y aquí ya cuántas bolsas van. Cuéntenlas. De varón. Ya vamos a ver. No, aquí ya van dos. Nada más una bolsa va a faltar porque ya nada más un juguete va a haber. ¿Va a poner la vez humana? ¿Va a poner la vez humana? ¿Va a apoyar no más? Entonces de las niñas hay que echarle esto porque a los niños les echamos dos. A los niños les echamos dos. Ya llevan dulces. Si les ponen menos dulces le echamos a bombones. Por eso. Por eso se les ha puesto dos bombones y menos dulces. Y a las niñas más dulces y un bombón. O sea que estos que quedan aquí podemos echarlos a las niñas acá. Sí. Ajá. Así es. Vaya miren ahí están ya las de niña y niño. Él las va a ordenar ahí, ¿verdad? Así es. En la canastita. Y cuando las vaya a repartir ahí las puede sacar a repartir. Mira me estaba haciendo bearrincho y ni a Silvia. Yo quiero, yo quiero, me dicen. Yo quiero también, fíjense. Mira mami. Si quiero dulce ya. Mamá. Una paletita de la telgadita. De estas hay que darle a la sopa. Mira. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Un bombón morado y agarrado. A ver de qué me va a salir. De uva. Un bombón morado. Un morado. Es que hay morado y hay rojo, fíjense. Pero no se sabe de qué frutas son. Ahí dice. Presa. Toma mami. Y es de verde. De limón. Toma paletita. O de cera. O de cera. Mira. De limón. Ay que chico. Ay que chico. Es que es de piña. O de melón o de mango. O de mango. O de mango. Toma. Toma mami. Esto. Antes te la guardo. Ah miren. Ahí están ya miren. Toma. Y así cuando vaya a repartirlas. O la saca y ahí. Y ahí. Ya no le cuesta uno. Ajá. Sí. Ah. Ahí está. No, no, no. No, 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 no. Venga. Guarde eso. No, no, no. Tengo una paletita. Quiero llamar la atención. Si. ¿Qué dice? ¿Vas a darle un unón a la otra niña que le ayudó? ¿Por qué niña que no le doy a la otra niña? ¿Qué le da de esta niña? Pues sí. Está rica. ¿Qué? Agárrela. Esta tiene como sabor a naranja. Dice te amo, dice ve. Te necesito. Este es el te amo. La de la Sonchi dice... Te acepto. ¿A quién vas a aceptar? ¿A quién vas a aceptar? Bueno, esperemos les guste el video y nos sigan apoyando. Nada. Te adoro. Ay, que me extrañas. Te adoran. Gracias. Gracias a esa gente linda por verlos, por ayudarlos, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar siempre viendo nuestros videos. Les agradezco por los lindos comentarios que ponen. Gracias, gracias. Yo me siento muy contenta de ver los comentarios lindos que ponen. Muchísimas gracias. Espero que el Señor me los cuide, me los proteja y me los bendiga. Bueno. Así es. Muchas gracias por ver... Este. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No se les olvide de suscribirse y darle like. Y muchas gracias a niña Silvia por enviar el dinero a Jessy, pues, para celebrar el cumpleaños a Paola. Los quiero mucho. Un beso y un abrazo. Bueno. Y muchas gracias a niña Silvia, como le vuelvo a decir, que Dios me la bendiga. Y muchas gracias a todos ustedes por estarnos apoyando en nuestro canal. Se les agradece a todos por dedicar un poquito de su tiempo para ver nuestros videos. Se les agradece también por ir a seguirnos en nuestra página de Facebook, que aparecemos como El Salvador 4x4. Y también a las personas que todavía no se han suscrito a nuestro canal, los invito a que lo hagan. No cuesta nada, solo un clic a la campanita y ya está suscrito a nuestro canal. Y que Dios los bendiga a todos por apoyarnos. Bueno. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Besitos. Y te los bendiga. Vaya, diga adiós.